¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que hagamos una deliciosa ensalada. Los invito a que tengan su libretica La Lunada a un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos una ensalada caprés con reducción de vinagre balsámico. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, 3 tomates grandes, medio tofu blando, hojas de albahaca en cantidad necesaria. Para la reducción del vinagre balsámico necesitamos media taza de vinagre balsámico, una cucharada de panela molida, una hoja de laurel, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Bueno, como vieron son muy pocos los ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa ensalada. Es una ensalada que es originaria de la isla de Capri, que queda al frente de Nápoles en Italia. Es una deliciosa ensalada muy fácil, solamente con estos tres ingredientes. La original pues es con queso mozzarella, nosotros hoy en la versión vegana la vamos a hacer con queso de soya o con el tofu y con hojitas de hierbabuena y el tomate. Una variación que le vamos a hacer porque la ensalada caprés también la pueden acompañar con un pesto de albahaca por ejemplo, pero hoy la vamos a acompañar con esta reducción del vinagre balsámico y vamos a aprender a prepararlo. Entonces es lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer esta reducción poniendo el vinagre balsámico, lo vamos a poner a hervir con la panela, la hojita de laurel, la pimienta y la sal y vamos dejando que a fuego medio, sin dejar de revolver, que ella se vaya reduciendo. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a prender acá y ponemos todo el vinagre, le vamos a poner la hojita, la panela, panela molida, una pizquita de pimienta y una pizquita de sal, es así de fácil, solamente es empezar a mezclar y esperar que ella empiece a hervir y que vaya reduciendo, reduciendo hasta que ya esté espesita. No la podemos dejar muy, muy espesa porque ella va a, ya cuando se enfríe entonces nos va a quedar demasiado, demasiado sólida. Entonces vamos a dejarla en un término medio para que cuando se enfríe pues nos quede un poquito espesa, además va a tomar un sabor delicioso. El vinagre balsámico es un poco fuerte el sabor, pero aquí al hacer esta reducción y ponerle la panela pues baja un poco ese sabor y ese olor tan fuerte que tiene. Le da una deliciosa, primero bonita apariencia y delicioso sabor a esta ensalada. Esta mezcla de tomate, albahaca y tofu nos da una sensación de frescura y con este acompañamiento del vinagre balsámico pues es delicioso, es súper fácil. Aquí ya empezó a hervir, entonces todo el tiempo vamos a estar mezclando. Son aproximadamente unos 7-8 minutos que estamos mezclando, mezclando y seguimos esperando que ella reduzca. Entonces yo me quedo acá en esta reducción y ya les voy a mostrar cómo queda y en qué textura debe quedar nuestra reducción de vinagre balsámico. Aquí ya tengo la reducción del vinagre balsámico, ya está frío. Esta es la textura con la que debe quedar, pues espesito, pero no mucho para que sea pues más fácil de ponerlo sobre la ensalada. Entonces vamos a comenzar a cortar acá los tomates. Tenemos dos formas de presentar esta ensalada. Una es cortando en rodajitas el tomate, igual el tofu o queso de soya y las hojitas de albahaca. Y la otra es cortando el tomate en las rodajitas, pero sin terminar de cortarlo, para que nos quede abierto como un acordeón. Y ahí intercalar igual el queso de soya con la albahaca. Entonces vamos a hacer dos, de las dos formas, hacemos estos dos para ponerlo alrededor del plato y el otro lo cortamos como el acordeón y lo ponemos en el centro. Y vamos a presentar así la ensalada. Entonces les muestro esto para que ustedes elijan la forma que más les gusta. Entonces rodajitas así, ni muy gruesas ni muy delgadas. Y vamos a empezar, vamos a dejarlas aquí cortaditas. Ahora miramos si se nos va también ese y vamos a cortar el tofu. Este es un tofu blando, que lo podemos cortar así larguito como está el tomate. Vamos a cortarle aquí esta partecita para que nos quede más o menos el mismo tamaño. Los tofus vienen en diferentes texturas. Vienen blando, semiblando, duro. Vienen tipo seda. Entonces el mejor, pues el que a mí más me gusta usar para este, es este que es blando. Es muy rico, entonces vamos a poner así. Vamos a ponerle así y le vamos a poner las hojitas de albahaca. Seguimos poniendo así. Es intercalar, simplemente intercalamos cada tomate con cada tofu. Y que se nos vea la hojita. Entonces estos tres colores son los colores de la bandera de Italia. Por eso es tan representativo este plato para todos los italianos. Vean lo bonito que se va viendo. Y lo rico que es. También le pueden poner un chorrito de aceite de oliva. Simplemente vamos poniendo así. Recuerden que todo entra también por los ojos. Si ponemos bien linda la presentación de nuestra mesa, pues ahí vamos a ver. Vamos a ver que a la gente le va a gustar y va a querer probar esta ensalada. Buscamos la parte más bonita del tomate. Vamos a cortar aquí más. Por eso es importante buscarlos más o menos del mismo tamaño para que nos quede como parecida el tamaño que no vaya a salir uno más grande que el otro. Bueno, yo les voy recordando nuestras redes sociales nos encuentran en nuestra página. Estamos en www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. También los invito a que nos visiten en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Muchas personas me han llamado, nos vienen a visitar y es bien bonito conocerlos. Y pues compartir un momentico acá en la lunada. Y aquí con este ya terminamos esta parte. Para hacer la otra. Tienen que cuadrar acá, que nos terminemos acá de poner las hojitas en el mismo orden que traíamos. Así. ¿Vean qué bonito se va viendo? Además es muy rico. Y ahora entonces vamos a hacer el otro. Este entonces tratamos de dejarlo solamente sin terminar. Vamos a dejarlo así. Así abiertico. Acá. Y le vamos a poner el tofu, pero este está más pequeño. Entonces vamos aquí a cortarlo. Estos pedacitos de tofu no se van a perder. Estos los podemos utilizar ahora. Y listo. Y listo. Nos salió justo este tofu. Nos salió justo este tofu. ¿Ven la textura del tofu? Es muy, muy suavecita. Es como un flancito. Es delicioso. Vamos a poner. Vamos a poner hojitas. Entonces en cada... En cada división. Y vieron que fácil hacer una ensalada caprés. Recordando pues este bello país, Italia. Vamos a dejarla así. Ya lista. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es bañarla con unas goticas del vinagre balsámico. Y podemos servirla así con el vinagre para que la persona, cuando sirva, pues la acompañe con unas goticas del vinagre. Fácilísimo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner aquí así como un chorrito. Por toda la ensalada. Un poquito porque de pronto no a todo el mundo le va a gustar. Entonces siempre, apenas tratamos de poner un poquito y ya el que quiera le pone otro poquito más. Y yo les sigo recordando nuestras redes sociales, lalunada.com. En Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Ahí también me pueden escribir. Por ahí me escribo con muchas personas. Yo trato de contestarles a todos y de estarnos comunicando ahí también por Instagram. Me encuentran como La Lunada Cocina Saludable. Y además, claro, por supuesto, nos pueden buscar en YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Ahí pueden ver esta receta. Y cualquiera, todas las que hemos hecho aquí en este programa, que nos encanta compartir con ustedes estas deliciosas recetas saludables, vegetarianas y muy fáciles de preparar. Pues amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta fácil ensalada. Que la preparen y que me envíen sus fotos a nuestro Facebook. Recuerden La Lunada Tienda Vegetariana. Pues fue todo por el día de hoy. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!